Bueno, bienvenidos todos a Un Informe Más. En este caso no es un informe, es una entrevista con un amigo que ha debutado de manera literaria hace muy poco. Ya he compartido algo en este canal, en el canal de YouTube, No Así, en los podcasts, donde van a escucharlo por primera vez. Y me estoy refiriendo a Marcelo Cosentino, un amigo de Buenos Aires, quien hace muy poco ha sido papá, entre comillas, ha debutado literariamente con un trabajo que se llama Detrás del Espejo, y su subtítulo es La Comunidad del Grial. Es de este año, del año 2021, de Editorial Duncan. Es un libro que toca muchos de los misterios, muchos de los temas que acostumbramos tocar en este programa, ya sea los misterios del Uri Torco, tiene que ver con el Santo Grial también, con el bastón de mando de los comichingones. Bueno, pero ya vamos a ir desarrollando de a poco el tema. Primero quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Marcelo Cosentino. Hola Marcelo, ¿estás por ahí? Hola Marito, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, qué linda presentación me hiciste. Muchas gracias, muchas gracias de todo corazón por permitirme en tu canal poder difundir mi primer libro, como decís, ¿no? Ya soy papá de dos hijos y este es mi tercer hijo, así que muchas gracias por tu generosidad. Bueno Marcelo, encantado yo de que estés acá. Vamos a hablar un poquito de este primer trabajo, pero también me gustaría tocar cómo vos vas entrando en todo este mundo, porque no se escribe un libro sobre estos temas que algunos tratan del misterio o lo oculto y hay que estar bastante empapado en algunas cuestiones, por lo tanto no creo que haya sido de un día para el otro. Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando de a poquito. El primer tema que quería tocarte es el tema de la tapa. De hecho nosotros nos conocimos un poco por intermedio del autor, del pintor, el autor de esta obra, que es Sergio Menossi, un amigo de Mar del Plata, que nos conectó de alguna forma nosotros hace ya casi un año. Comentame un poquito por qué elegiste esta tapa, cómo surge. Mirá, lo de Sergio fue realmente como todo lo que sucede en mi vida desde hace los últimos 15 años por lo menos. Fueron las sincronías. La verdad que yo a Sergio me conecté con él hace dos años, no lo conocía, y también llegó por sincronías, yo estaba en YouTube mirando algunos videos, investigando, y me aparece como una sugerencia de un video tuyo, donde le hacías un podcast, creo que era que le hacías una entrevista a Sergio por un cuadro que había pintado, uno de los últimos cuadros que había pintado, y bueno, yo ahí te conocí a vos y a Sergio en realidad, en el mismo video, me asombró muchísimo la pintura, y bueno, me puse a investigar a Sergio, llegué a su blog, donde él tiene su vida gran parte de su colección de cuadros, y bueno, comencé a asombrarme de una manera muy, pero muy, muy grande, tal fue el asombro que cuando iba recorriendo las obras de Sergio, en un momento me paro en una obra, me quedo absolutamente helado, pero helado, les aseguro que no podía ni respirar, cuando me encuentro en uno de los cuadros de Sergio que me había pintado a mí. Me quedé helado, no lo podía creer, él no me conocía a mí, y yo estaba pintado en un cuadro. Ahí fue cuando, bueno, me pude contactar primero vía mail, después conseguí su WhatsApp, y a partir de ahí generamos una amistad hermosa, él no, la verdad que tampoco podía entender, porque él un poco me contaba que canalizaba también las pinturas, y bueno, ahí empezó como una amistad muy linda, y cuando surgió la idea que yo venía ya con el libro en desarrollo, el año pasado, cuando ya estaba en la etapa final, viendo sus cuadros, había un cuadro que me llamaba muchísimo la atención, y que encajaba perfectamente en la historia, así que hablé con Sergio, y él con toda su amabilidad y su enorme generosidad, me regaló la pintura para que pudiera ser parte de la historia del libro. Bueno, así fue como detrás del espejo de la comunidad de Greal, bueno, se engalanó con esta hermosa pintura de Sergio Menosi. Tal cual, sí, la verdad que es una pintura espectacular, lleva un título que se llama La despedida, y acá tengo que en la página de Sergio, que está hecho en una técnica en óleo y tela, y mide 27 por 35. O sea, es una clásica dentro de su obra, Los monjes, esos templos también, y la verdad que viene como anillo al dedo al libro. Quien lee el libro, después me dice, ahora entiendo perfectamente por qué vos decías que encajaba perfecto. En una parte del libro, cuando la gente se engancha y lo lee, es perfecta, es la pintura. Por eso digo que pareciera que lo hubiera pintado de antemano, y que se guardó ahí en el tiempo, esperando que el libro naciera. Y a partir de ahí se encajó y se puso sobre la tapa, haciendo alusión a la historia del libro. Así que eternamente agradecido con el querido amigo Sergio Menosi. Tengo notado acá que podemos hablar sobre tu inicio en estos temas, He escuchado por ahí que en el 2007, corregime vos si por ahí algún dato no es preciso, en el 2007 vos venías estacionando en tu trabajo en una empresa de salud, donde te desarrollás como publicista, como diseñador gráfico, si no me equivoco, y escuchaste una voz. Contanos un poquito de eso. Esto fue en el año 2008, como hace muchísimos años, yo hace 33 años que trabajo en esta institución de salud, soy publicista y soy el director de comunicación de esta organización de salud, y en el momento que estoy estacionando, en una calle con mucho, mucho tránsito, cuando pongo marcha atrás y empiezo a meter el auto para estacionarlo, comienzo a sentir como una electricidad muy fuerte en todo mi cuerpo, algo muy extraño que no me había pasado nunca, y que el corazón me latía, como que me bombeaba, como que yo sentía que se me iba a salir del cuerpo. Incluso como que apuré como para estacionar, porque no sé, no sabía si era un infarto, qué me estaba pasando. Y en ese preciso momento escucho una voz adentro mío, que me dice, Marcelo, te estamos esperando en Erx, tenés que venir al Uritorco. Y yo no tenía ni idea que era Erx, no sabía, no con el Uritorco lo había sentido nombrar, pero jamás había estado en mi vida. Y bueno, ese fue el primer mensaje que yo, digamos, analicé. A partir de ahí, bueno, tuve una apertura en mi parte auditiva, que se va calibrando con todo este correr de los años, y se fue perfeccionando, y así también fue como llegó el libro. Pero bueno, ese fue el inicio, digamos, de que yo lo que le digo es el primer llamado, el gran llamado, que viajara a Erx, y yo no sabía quiénes me llamaban. Así que ahí después se vino toda una investigación, de poder entender de dónde surgía el llamado, y bueno, ese fue el inicio, digamos, de mi despertar. Y además decidiste viajar al lugar, es decir, primero te iba a decir, ¿vos sabías que era Erx antes de esto? O sea, ¿sabías cómo buscarlo? ¿Lo googleaste bien? ¿Lo escribiste bien? ¿Tenías idea de que era una ciudad intraterrena, metafísica, que existió desde por siempre, y que va a volver, y va a existir, como Shambhala, como otras tantas agartas que hay en el mundo? ¿Tenías idea, una noción mínima de que era Erx, o no? Ni idea. Ni la había escuchado. Me había quedado, de lo que yo había escuchado, tampoco sabía cómo se escribía, sí lo que yo junté, era lo que me decían a Erx, puri torco, y bueno, y ahí empecé a investigar, a googlear, hasta que me apareció esa sigla, cuando me apareció casi me desmayo, porque dije, ay Dios, ¿qué es esto? A partir de ahí, me acuerdo que me compré unos libros que hablaban de Erx, ahí empecé como la gran investigación, no tenía ni idea que era, ni idea, y bueno, y ahí surgieron, me acuerdo que la primera persona que me pude juntar, es un escritor que se llama Marcelo Martorelli, que habla de esto, de la tierra interna de Erx, y me acuerdo que me junté con él para que me explicara, para que me diera información, o sea que no, yo no tenía ni idea de lo que era Erx, o sea, tuve que investigarlo, y bueno, a mí siempre me gustó investigar, pero bueno, tuve que hacer grandes investigaciones, para poder entender de qué se trataba, y por supuesto no entendía, qué era ese llamado, o sea, quién me estaba llamando, si yo, no sabía si estaba loco, me lo había inventado o no, pero cuando yo, digamos, descubrí, que lo que yo escuché existía, bueno, acá algo pasa, así que no, realmente no tenía ni idea, de que existía esta ciudad de intraterreno. Marce, y vos sabés quién es esa entidad, o sea, esa voz, sabés dentro de Erx, o sea, eso seguramente es un habitante de Erx, pero vos tenés una intuición de quién puede llegar a ser él, quién te habló, quién te dijo que te estaban esperando. No puntualmente, no puntualmente, no, yo he canalizado, he seguido canalizando de Erx, me han seguido enviando mensajes, no se han presentado hasta ahora, pero yo no solamente canalizo de Erx, sino también hay algunos guías míos que canalizo, ahí sí sé quiénes son, pero puntualmente, de la ciudad de Erx, no, sé que me hablan de Erx, pero no he tenido la posibilidad de saber quién me habla hasta ahora. Bueno, vos sabés que ya que lo nombraste a Marcelo Martorelli, yo también estuve interesado en algún, de hecho tengo algunos de sus libros, llamado Planetario 1 y 2, me parece que los tengo, también un poco en esa búsqueda que él hacía de una entrada por los polos, de un mundo interno, pero también hablaba de Erx, y hablaba de algo que fue lo que más me quedó, calculo que seguramente a vos también, porque lo nombrás bastante, y creo que es algo que te sigue desde el 2008, que estás contando hasta ahora, que es el tema de las sincronicidades, lo que significan, él fue mi primer maestro, yo estoy eternamente agradecido con Marcelo, sí, esos libros que vos nombrás, el primero fue, me acuerdo que leí, que realmente me explotó la cabeza, y me acuerdo que me comuniqué, había hablado con una secretaria, que él tenía una oficina, como yo desesperado, buscando respuestas, y esto fue antes de que yo viajara, hiciera mi primer viaje a Arbolitorco, y bueno, nos encontramos con Marcelo en una confitería, y fue maravilloso, fue maravilloso, y si estoy agradecido a aprender, a manejarme, y aprender a leer las sincronías, fue por él, él me sacó al campo, salimos a la calle, a explicarme lo que eran las sincronías, yo no me lo olvido más, él se sentó en una mesa, me explicó de las sincronías, me explicó que había que estar, en atenta observación, las 24 horas del día, los 365 días del año, y teníamos que aprender a mirar en 360 grados, y fue tal la explicación, que me dio tan alta, tan maravillosa, y salimos a la calle, me acuerdo, y me empezó a mostrar carteles, esto es una sincronía, ahí dice energía, allá dice cartel, dice despierta, y así me empezó a mostrar, y bueno, fue tan fuerte, tan fuerte, esa práctica, que se hizo carne en mí, o sea, yo vivo atento a las sincronías, aprendí desde hace 13 años, a estar atento, y así, los mensajes que canalizo, siempre, siempre, en un 99% diría, hay una sincronía detrás, que me lo asegura, la información que recibo, así se escribió también en parte del libro, así que sí, Marcelo fue un gran maestro, ahora está viviendo en el sur, hace tiempo que no tengo contacto con él, pero bueno, él es un especialista, en poder explicar lo que es, vivir por sincronicidades, y que el mundo, es 100% causal, se le agradezco a él plenamente. Goamana, Iti, Antuak, Sikikawa, Mituk, Mishuk, Aigwana, Zainai, Raiti, Mayuma, Sikinawa, Mituk, Saruma, Bueno, Marce, vamos a seguir con el tema de, de cómo fue ese viaje, el primer viaje, a la zona de Capilla del Monte, no conocía supongo, habrías ido nunca ahí a, a la zona Uritorco, cómo fue esa primera, incursión, fuiste solo, fuiste con familia, con amigos, y cuáles fueron las experiencias, qué confirmación recibiste, de ese primer llamado, en el auto. Cuando, después de que fue, este primer llamado, al poco tiempo, creo que, dos meses y pico, aproximadamente, de un día para el otro, se me armó el viaje, me fui solo, sentía que era una experiencia, que necesitaba vivir solo, con una ansiedad enorme, recuerdo que, llegué, me bajé, en la estación de micros, en Capilla del Monte, sin saber, qué iba a hacer, a qué iba, quién me llamaba, cuál era el motivo del llamado, si iba a pasar algo o no, tenía muchas incertidumbres, yo puse un pie, en la estación de micros, y me acuerdo que miré al cielo, y dije, acá estoy, díganme, a qué vine, bueno, y ahí, es como que empezó a darse todo, de una manera muy mágica, recuerdo que paré, en unas cabañas, que hacía un poquito tiempo, que se habían, este, inaugurado, que se llaman, las moradas de la luna, de un matrimonio, encantador, que eran de Capital Federal, y que hacía, muy poquito tiempo, que habían decidido, irse a ir a Capilla, estas cabañas, estaban ahí, al lado de las gemelas, y bueno, las primeras charlas, las tuve con ellos, contándoles un poco la historia, y me acuerdo que Gustavo, el esposo de Mónica, dueño de las cabañas, me dijo, voy a hablar con un maestro mío, creo que tu historia, le va a interesar, lo voy a llamar por teléfono, a ver si él te puede recibir, ese fue el primer contacto, y al otro día, a la mañana, estaba en la casa, de este señor, que se llamaba Cacho Perales, muy conocido, en Capilla del Monte, porque él curaba, con hierbas, él era, me acuerdo de Cacho, te acordás de Cacho, bueno, maravilloso Cacho, me recibió en su casa, fue una charla, preciosa, preciosa, me dio, me dio explicaciones, y me preparó, para que el otro día, a la mañana, tempranito, yo pudiera hacer el ascenso, al Cerro Uritorco, él me dijo, que yo tenía que llegar, a las siete y media, de la mañana, al cerro, que tenía que llevar, una mochila, en esa mochila, tenía que haber, un kilo de manzanas, y dos botellas, de dos litros, de agua mineral, dijo, lo único que vas a necesitar, en el cerro, y bueno, al otro día, a la mañana, bien tempranito, me tomé un remis, me dejó siete y media, como me dijo Cacho, cuando llegué, a la base del Cerro Uritorco, crucé el puente, había una confitería, que estaba cerrada, dije, ¿qué hago acá? no tengo idea, qué tengo que hacer, al lado de la confitería, había una puerta de madera, apreté la puerta, se abrió la puerta, vi un camino, y dije, y es por acá, y bueno, no había nadie, con lo cual, empecé a ascender, y cuando me di cuenta, estaba subiendo el Uritorco, solo, solo, a las siete y media, de la mañana, te acuerdo que era primavera, y empecé a subir, y nada, esa soledad, era como un incertidumbre, no sabía si estaba haciendo mal, si estaba haciendo mal, pero bueno, después entendí que era así, era una iniciación, que me habían preparado, bueno, cuestión de que subí, él me dijo que, estuviera muy atento, a los olores, que emanaban del cerro, que si sentía, algún olor, lindo, agradable, era algún ser de luz, algún maestro, algún guía, que estaba cerca mío, o que podía ver alguna experiencia linda, y que tuviera cuidado, si sentía dolores feos, porque podía, era una alerta, que el cerro estaba vivo, y que el cerro, hablaba, bueno, hice todo el ascenso, hasta arriba, fui sacando fotos, fui disfrutando, fui comiendo manzanas, como él me dijo, en cada parada, comete una manzana, toma agua, y también me contó, de que cuando yo llegara, que iba a bajar, muy cansado, pero que me quedaba tranquilo, que el cansancio, era superfluo, subí al cerro, bajé, y en el momento, que estoy bajando, ahí, bueno, me encuentro con unos chicos, la primera vez, que me encuentro con alguien, arriba del cerro, había un perro, que me acompañó bastante, que eso fue también, bastante lindo, era un perro, que me iba guiando, muy lindo, y me encontré, con unos chicos, que estaban subiendo, y me dieron un palo, que tenían uno de más, para yo ayudarme a bajar, porque un poco me resbalaba, yo no tenía palo, no tenía nada, y en ese momento, que vengo bajando, siento un olor muy feo, pero feo, y ahí piso una piedra, me resbalo, y me caigo como un metro y medio, y me raspo la pierna, no me hago nada, pero el cerro me avisó, que estuviera cuidado, tal cual me había dicho Cacho, y bueno, luego que bajé, me acuerdo que estaba muy cansado, muy cansado, eternamente feliz, de haber visto esos paisajes, tan hermosos, que tiene el cerro de arriba, esa energía tan, poderosa, me sentía, uno con la naturaleza, fue una experiencia muy linda, me acuerdo que, llegué a las cabañas, pero muy cansado, no daba más, me pegué una ducha, y cuando salí de pegarme la ducha, estaba nuevo, o sea, no sentía nada, como si no hubiera subido al cerro, así que fue una experiencia preciosa, y lo más lindo fue cuando, cuando pude bajar la foto, que la saqué con una cámara digital, poder encontrarme con una foto maravillosa, que yo tengo, que, es un ser de luz, que se manifestó en la foto, que bueno, que fue mi primer prueba, ahí en el Cerro Bitorco, así que, fue inmensamente preciosa, mi primera experiencia. Si no me equivoco, Marce, la foto que estás hablando, es la que está en la contratapa del libro? Exacto. Y esa fue tomada, ahí, en esa primera subida, ¿en qué parte? Digamos, cuando vos estabas a la mitad de subir, ya estabas bajando, ya era en la base. No, estaba bastante arriba ya, creo que ya estaba por el cuarto, la quinta aposta, ya estaba casi llegando arriba. Sí, sí, me acuerdo hasta cuando saqué la foto, porque, disculpe, qué linda imagen, saqué, yo no vi nada, y me acuerdo que, esto, yo volví un domingo, a las, como a las once de la noche, de Capilla, y al otro día me fui a la oficina, me acuerdo que puse la cámara, las bajé, estaba con mis compañeros, todos expectantes, y cuando voy pasando la foto, y veo esta, no, casi, me acuerdo que una de las chicas, se largó a llorar, empezamos a hacerle zoom, no lo podíamos creer, lo que estábamos mirando, es un ángel, es un angelito, que se manifestó en la foto, es maravilloso, es maravilloso, realmente es, creo que es la foto más linda, la manifestación más linda, que estuve en ese viaje, es algo precioso, más allá que después, a la noche, al otro día, a la noche, fui a Cuchicorral, con una contactada, que se llama Lina Castro, que es bastante conocida, y en Capilla, y ahí fuimos a ver luces, que también fue precioso, pero la foto esa, que saqué yo en el Uritorco, es el sello de que estamos, no estamos solos, y que estamos acompañados, por ser de luz, a cada momento de nuestras vidas. Sí, tal cual Marce, y Cuchicorral, ya para la gente que no conozca, está más, más alejado de Capilla del Monte, más al sur, pertenece a la cumbre, si no me equivoco, a partir de la cumbre, y en esta primera oportunidad, ¿tuviste, sabías de los terrones, sabías que Erx, podría estar en ese lugar, ¿fuiste a los terrones en este primer viaje? En este primer viaje no, no fui a los terrones puntualmente, hice Cerro Uritorco, hice Cuchicorral, y después, me pude encontrar, con personas que se me manifestaron ahí, o sea, yo no fui, no hice el viaje con nada pactado, porque no sabía qué buscaba, y tuve tres reuniones puntuales, de personas que me fueron dando información, yo siento que fue como una primera iniciación, que tuve, en ese viaje, estaba ávido de encontrar información, me acuerdo, y causalmente con cada, pero me acuerdo que fui una noche, a ver a, creo que se llamaba Héctor Pico, si mal no recuerdo, no sé si vos lo conocés Marito, que era el editor de Fabio Serpa, tal cual, de la revista Cuarta Dimensión, en la década de 70 y 80, exactamente, Héctor vive ahí en Capilla, y me acuerdo que vi en un lugar, un afiche de que esa noche, había una conferencia, que daba Héctor, y dije, oh qué interesante, porque creo que hablaba de ciudades intraterrenas, yo me voy para acá, me tomé un remis, me acuerdo que me llevó, a la noche, era como arriba, vivía como arriba de un monte, era como una subida, estaba como en altura la casa, y me acuerdo que llegué, me bajé del auto, y no había nadie, había unos perros que ladraban, y apareció una señora, y yo le dije que venía a la conferencia, me hizo pasar, y yo causalmente a la conferencia, no fue nadie, estuvimos él y yo charlando, no sé si tres o cuatro horas, que me brindó cualquier cantidad de información, fue maravillosa la charla que tuve con Héctor, me llevé algunos libros de él, que los tengo todavía, y fue como un intercambio hermoso, le pude contar toda mi historia, él me pudo dar un montón de información, o sea que entendí como que, todo lo que yo tenía que conocer, tenía que ser el uno a uno, no tenía que ser grupal en aquel momento, por eso yo sentí que, que fue una iniciación para mí, que los seres de Erx, me armaron todo lo que yo tenía que hacer, sin que yo lo supiera, fue realmente maravilloso. Sí, te aviso que Héctor falleció hace dos o tres años, y creo que si no me equivoco, ahí donde fuiste vos, era para el lado del barrio El Zapato, donde él tenía su casa, y una pequeña oficina, donde mostraba algunos libros, sabía estar a veces también en el zapato, o sea en el propio zapato, donde la gente ingresa, para subir y ver esa piedra, que está para ese lado, y a veces también vendía sus libros, o comentaba algo en sus últimos años, ¿no? Sí, encontré a un Héctor, me acuerdo, bastante deteriorado, no lo vi bien de salud, me acuerdo, yo no lo conocía, yo fui a esa entrevista, después por supuesto que investigué sobre él, no sabía que había fallecido, ahora que lo decís, claro, era muy probable, porque yo ya cuando fui en el año 2008, era un hombre bastante grande, pero me quedó como una experiencia hermosa, hermosa, era un señor que tenía mucho conocimiento, sabía mucho, no, no, fue una experiencia muy linda charlar con él. Sí, él escribió mucho sobre la tierra, digamos, la tierra hueca, y sobre los hombres de negro en la Argentina, o sea, era un libro abierto de ufología, no le podía, no le podía a nadie decir nada, porque era, aparte estuvo en los comienzos, ¿no? Imagínate que Fabio Serpa depositó en él toda su confianza y su manejo editorial de la cosa, así que fue un puntal muy importante, pero mira cómo fuiste cayendo con la persona adecuada y con los, cómo fuiste guiado, ¿no? Y a los terrones, después en algún momento fuiste, los terrones, para quien no conozca, es una formación rocosa que, si bien no está en el Cerro Uritorco, es parte de la cadena de 15 kilómetros que forman todo ese macizo donde está enclavado el Cerro Uritorco, unas formaciones muy extrañas, una piedra que con la erosión del viento y el agua hace miles de años tienen una forma muy, muy rara y donde en la década del 70 y parte del 80 un sensitivo llamado el doctor Ángel Cristo Acoglanis convocaba a las luces de Erx, a las luces de, digamos, unas luces que él llamaba maestros de una ciudad intraterrena que se llamaba Erx. ¿Y cómo llegaste? ¿Llegaste a los terrones en algún momento, Marce? En un segundo viaje. Eso también fue como muy fuerte. De las cosas maravillosas que fueron pasando en mi vida, después que volví de mi primer viaje, también las sincronías me llevó a reencontrarme con un amigo mío de todas mis existencias, de todas mis encarnaciones que se llama Gerardo Curio. Él es arquitecto y escritor también que sacó un libro muy interesante donde habla de la verdadera historia de Napoleón Bonaparte. es muy, muy lindo. Y Gerardo un día me llamó y me dijo prepárate, Marcelo, porque en nueve meses vas a tener que llevar a un grupo de nueve personas a Capilla del Monte. y yo dije ¿a qué personas? ¿a quién tengo? No entendía nada. Él me tiró ese mensaje. Bueno, pasó, fueron pasando los meses y había una amiga nuestra que había enfermado bastante mal y quería, me pidió un día si no la podía llevar a ver a Cacho Perales a ver si consiguiendo las medicaciones que él preparaba se podía curar. Y bueno, fuimos nueve personas, ni más ni menos los que viajamos a Capilla del Monte a los nueve meses exactamente y ahí sí no hicimos el ascenso a Luritorco pero sí fuimos a los Terrones. Yo venía soñando con los Terrones sin conocerlo. Yo tengo sueños muy vívidos sobre todo después del primer viaje a Luritorco. Yo veía los Terrones y soñaba con los Terrones inclusive el libro tiene mucho que ver con los Terrones. Y bueno, fue algo maravilloso porque yo tenía como ansias de poder conocerlo. Pero pasó algo muy extraño. Fuimos todos, yo había ido con mis hijos que eran chiquitos en aquel momento mi nene no tenía dos años tenía un año y medio más o menos. Y me acuerdo que llegamos a los Terrones era una tarde muy linda y yo le pregunté a Guida si podía subir con el nene y me dijo sí, no hay problema quedate tranquilo quedate cerca mío y yo te voy ayudando para que te puedas subir con el nene pero no hay problema. Bueno, cuestión de que cuando empezamos a subir a los Terrones empezó a subir toda la gente yo me acuerdo que había quedado último el guía subió y se fue. Puestión de que yo tenía que subir como una pared o me agarraba a mí o agarraba a mi hijo y me empecé a resbalar y empecé a sentir miedo que me iba a caer que me iba a golpear sobre todo sobre todo que se iba a golpear mi hijo y no pude subir empecé a sentir un miedo después sentí que no era para mí la experiencia que yo me tenía que quedar abajo y la experiencia era para el resto de la gente que yo había llevado sobre todo para mi esposa y para mi hija tenían preparada como una energía muy linda para ellas y bueno me tuve que quedar abajo no pude subir a los Terrones me quedé abajo pero ahí sí vino la gran manifestación para mí que cuando esto fue al principio antes de que subiéramos se paró mi nene de acuerdo adelante ahí de alguna de estas formaciones rocosas que vos decís le saqué una foto se corrió mi nene se paró mi nena y en el mismo lugar le saqué una foto a cada uno pasó exactamente lo mismo cuando volví cuando volvimos a Buenos Aires y bajo las fotos a la computadora me encuentro con la gran foto que gracias a esa foto tuve una charla preciosa con Fabio Serpa arriba de la cabeza de mi hija se posó una nave yo no lo podía creer lo que veía y bueno mandé la foto a analizar a lo de Fabio Serpa y un día me suena el teléfono que me llamaba una persona del grupo de Fabio Serpa que Fabio quería hablar conmigo por esa foto y bueno nos juntamos los dos en una oficina los dos solos tuve que era el honor de poder charlar a solas con Fabio Serpa donde él me dio toda la explicación de que era lo que estaba arriba de la cabeza de mi hija y bueno y eso lo atesoro como también como la segunda foto maravillosa que saqué tengo una en el audio no pero igual voy a dejar el link del video de esta charla que estamos teniendo ahora hacia que tu mujer y tu hija hicieron el que se llama el circuito largo que es entrando a la derecha que es donde vas acompañado por guía pero después también hay un circuito chico que es donde generalmente iba el grupo de Acoglani que es entrando a la izquierda que es que hay un como una piedra un cristal ese lo hice ese lo hice fuiste ahí ese lo hicimos sí primero fuimos para ese lado que es el sencillo me acuerdo que nos sacamos fotos debajo de ese cristal que está en lo alto me acuerdo que tiene una vista preciosa para ese lado y lo que no pude hacer es esto el otro lado el camino largo ese no no me lo permitieron hacer pero nada quiero tengo como un deseo cuando pase la pandemia podamos volver a viajar de poder darme el gusto de ir a pasear a Capilla porque hasta ahora fueron dos viajes que me armaron y tengo ganas de estar en Capilla de recorrer necesito ir porque aparte yo siento que es mi casa es el amor que tengo por ese lugar no lo tengo por ningún lugar en el mundo yo las dos veces que he estado he sido inmensamente feliz y siento que yo estoy conectado permanentemente con esta ciudad así que lo tengo pendiente poder realmente subir y conocer los terrones en persona esperemos que sea pronto si yo te recomiendo el circuito largo porque es imperdible hay una parte que ya llegas y ves los tenés al lado una formación es muy grande que las tocas pero miden muchísimo de altura y unas vistas muy muy lindas aparte que también pasas por un lugar como que vas encajonado en unos paredones bien alto bueno seguramente has visto algún video o visto algo pero no es lo mismo estar ahí sino lo mismo que te lo cuenten que vivirlo claro che Marce y te voy a preguntar si vos entraste por alguna forma que no sea física hay gente que ha entrado a Erx desde Buenos Aires desde Santa Fe desde cualquier lado a través de un sueño muy vívido o una proyección astral ¿vos tuviste algún ingreso a la ciudad de Erx? tuve el ingreso a través de sueños pero a través de la manifestación y de la historia del libro por eso siento que lo conozco y por eso siento que que vibro con Erx cuando me transmitieron parte del último capítulo del libro que en teoría era el último y después cuando lo estaba escribiendo me dijeron no no queda uno más escribí estuve en sueños lo vi muy vívido lo vi muy vívido inclusive hace poquitos días mis guías y mis maestros me pasaron estaba justamente en una charla por Zoom de un grupo de personas que quería conocer del libro y me preguntaron de Erx y me empezaron a bajar una información en ese momento de que esto fue hace una semana aproximadamente que los espejos de Erx se habían recalibrado de nuevo con la energía lunar porque hace pocos días hubo un cambio de administración de quienes manejaban la luna según lo que pude recibir los últimos oscuros que podían quedar en la luna ya no están y que bueno está comandada nuevamente por ciento por ciento seres de luz por maestros galácticos y los espejos de Erx volvieron a moverse hace aproximadamente unos diez días y volvieron a recalibrarse con la energía lunar eso lo recibí y me acuerdo que lo transmití en vivo así que sí estoy conectado ahora por supuesto que sería para mí no sé como tocar el cielo con las manos poder ir a capilla y poder ingresar físicamente yo no sé si será posible o no sé que hay gente que lo ha podido hacer pero bueno yo es mi sueño es mi sueño porque siento que soy parte de ese grupo pero bueno veremos si en algún otro viaje tengo la posibilidad de que los hermanos de Erx me permitan ingresar ojalá que así sea ojalá que sí bueno alguien que sí entró fue Juan Vidal el protagonista del libro pero no nos vamos a adelantar mucho a eso todavía ¡Gracias! 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 Para cerrar con el tema de capilla estuviste en la en la iglesia San Antonio de Padua esta iglesia que fue construida en casi 1700 por ahí y que tiene connotaciones templarias tiene la cruz gamada de los templarios hay historias hay algunas historias o referencias al Grial también ¿entraste? ¿fuiste? ¿sentiste algo? Sí 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 en los dos viajes pero en el segundo pasó algo muy fuerte me acuerdo que quería mostrarle a mis amigos que habíamos viajado todos juntos a que conocieran la iglesia pues yo ya había estado y había visto lo maravillosa que era y íbamos caminando me acuerdo en esa calle que es una calle larga y en el fondo veíamos la iglesia con el cielo absolutamente celeste con el sol a pleno estando a les diría yo a 20 metros de la entrada de la iglesia mágicamente como si corrieran una cortina se cerró el cielo se puso absolutamente gris pero les estoy diciendo en cuestiones de minutos o sea de pasar de un día celeste a una tormenta que se armó en 2-3 minutos se armó una tormenta que tuvimos que terminar los últimos metros de ir corriendo y nos quedamos en esa iglesia como una hora y media porque no paraba de llover y lo cual yo quedé fascinado porque me la pasé recorriendo la iglesia una hora y media viendo los objetos templarios que estaban adornándola no podía creer lo que estaba viendo lo que es esto acá hay algo más y no 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 o sea no entraba en mí que hacían todos esos elementos en las paredes de esta iglesia después bueno obviamente con el tiempo tuve la posibilidad de investigar y de saber de qué se trataba pero realmente es una iglesia muy especial y sé que hay muchas cosas ocultas en esta iglesia también sí tal cual de hecho primero fue una capilla que le dio el nombre a la ciudad Capilla del Monte y después en 1900 corto no sé si en 1907 o 8 fue reconstruida y es como está hoy como la conocemos hoy pero sí da para muchísimo es una es una de las piezas que tiene Capilla del Monte sí sí inclusive hay hay un libro escrito ¿no? que habla un poco de la historia de esta capilla que es mucho más que una capilla se dice que inclusive debajo del altar habría algún ingreso que yo creo que no sé si es físico yo creo más que tiene que ver con algún portal pero evidentemente esa capilla se armó guiada por maestros que quisieron que quedaran pruebas a la vista y otras no a la vista que alguna persona o algún iniciado que sea guiado seguramente podrá descubrir si eso queda queda reflejado en un libro de José Osemani que se llama El Constructor de Categriales que habla un poco de esto que contás vos y él también recibe este libro a través de un sueño con lo cual tiene bastante que ver también con tu con tu experiencia ¿no? por ejemplo que en el caso tuyo de que recibiste si no recuerdo mal dos capítulos del libro que estamos hoy presentando sí primero una noche me desperté también con esa misma energía como cuando fue el llamado de Erx me desperté a medianoche con la frase detrás del espejo que no sabía qué era y a una pasada una semana sí volví a despertarme con el primer capítulo y el último capítulo el supuesto último capítulo que en realidad fue el anteúltimo en mi cabeza así fue lo recibí en sueños así que yo no soy a veces me dicen escritor y la verdad que yo no me siento escritor porque nunca fui bueno escribiendo o sea yo soy publicista pero siempre me llamó más todo lo que era la parte de marketing todo lo que era más la parte del diseño todo lo que era la parte más de cuentas pero me daba cuenta que cuando yo me ponía a escribir lo que hacía era hacer un nexo entre la computadora y los guías yo era un canal abría mi canal y los dedos se me movían solos fue realmente una experiencia maravillosa la escritura del libro porque yo cuando volvía a releer lo que había escrito no me acordaba nada pero nada ni una palabra de lo que había escrito yo me lo acordaba ahí me daba cuenta que entraba como si dijera como en un trance era sentarme releer y empezar a escribir los dedos se me movían solos así hay que hay hay capítulos donde hay algo muy poderoso que hay una frase que seguramente la recordarás Marito que es una frase que es una apertura de portales es una llave de apertura de portales que está escrito en un idioma que hasta ahora no tengo la certeza de que idioma es estimo que es arameo estimo pero no tengo la confirmación y tampoco sé que se debe hacer con esa llave álmica apertura de portales pero cuando yo lo volví a releer no sabía que lo había escrito por eso fue muy fuerte todo la experiencia de escribir si Marce me acuerdo la frase es la frase que activa el espejo en tu libro digamos ¿no? sí exacto Zaz Auna Dotén Misban Rot Ayahuén esa exactamente y eso te llega también o sea esto recibí en ese en ese extraño idioma esa esa información tal cual está escrito en el libro tal cual la canalicé o sea yo no me acuerdo que la escribí o sea no no recuerdo haber escrito cuando lo volví a releer por eso digo es una la primera que vive la primera experiencia con el libro soy yo porque yo mismo soy aparte de haberlo escrito soy el primer lector que me encuentro con información es como si yo no lo hubiera leído entonces cuando imagínense volver después de escribir esto no recordarlo y al otro día volver a releerlo como para engancharme con la historia y ver de engancharme y encontrarme esto escrito digo ¿qué es esto? no lo podía entender pasa lo mismo que hay hay frases en francés hay nombres sálmicos no jamás recuerdo haberlo escrito es increíble es maravilloso por eso fue muy muy potente y muy mágico todo el pasaje de la escritura del libro como para engancharme de la escritura ¿qué es esto también? comoPEC ¡Ay!